Hola, me llamo Lina Lara, soy ingeniera industrial de la Sergio Boleda y siempre he vivido acá en Bogotá, nací aquí en Bogotá. Mis padres, mi padre es afrodescendiente, es chocuano, nació en Tagachí, él vivió mucho tiempo allá en Chocó y vino acá a trabajar, a buscar oportunidades aquí en Bogotá. Y mi madre es boyacense, tiene descendencia boyacense, nació acá, pero pues de Rola, pero pues la familia de mi mamá, todos mis abuelos son boyacenses, entonces hay una cultura, una mezcla de culturas interesante en mis raíces y como me crié, entonces soy orgullosamente afrodescendiente, Rola y con familia boyacense.